Esto de aquí es una maravilla, es un baño de Yodobashi Camera, completamente virtual y electrónico, se abre hasta solo el cabrón, hay dos maneras de ir al baño, la convencional y la de Yodobashi Camera, este pequeño botón, lo que hace es esto, abrí la tapa, el lado lo puede cerrar todo, abre, las dos, cierra, tiene sensor también, abre un una, si vas a hacer del uno, abres la otra, también tiene un sistema, con el que te hacen un centrifugado en el trasero, con agüita calientita, y se guarda, es bien divertido manejar el baño, cierra, desdézamos, va de nuez, uno, y dos, y aparte, su centrifugado, una maravilla, no guardas del centrifugado, todo esto se maneja con estos pequeños controles de aquí, aquí tiene la intensidad del agua, estos no sé para qué funcionan, yo me imagino que ya para cuando esté conectado ya, sale la onda esta, saluda también el baño, pero ahorita tampoco está puesta la voz, vamos a cerrarlo, y ya, cierras tu puertito cuando te vas, este es uno de los baños de Yodobashi Camera, tiene bastantes modelos, de todos los tipos, ahí hay otro modelo, este es de marca Inax, el electrónico completamente es de marca Toto, aquí hay otro, que hasta incorpora el lavabo, no manches, no gastas nada, estos papos piénsale en todo, ábrete, sésamo. Los baños del Yodobashi, de distintos precios, tamaños, y formas, hay unos con más botones, otros con menos botones, en general estos son los baños, completamente electrónicos, que venden aquí, son un cotameral de botones, para decorar tu baño, en la usanza de los papos, los del aeropuerto, como este ya se ven sencillos, comparado con los que acabo de mostrar, eso es ir al baño con estilo, este secador está muy bueno también, metes la mano aquí, y sale el aire, por los dos lados te secan segundos, no queda ni una gota, hotel automático, observador, observador de olores, de Toto, muy bien, si pasamos ahorita, que ya se tapó, se va a destapar solito el baño, eh, miren, chequenlo, eh, como tiene sensor, parece poca madre este baño, que ya se va a destapar solito el baño, que ya se va a destapar solito el baño, que ya se va a destapar solito el baño, que ya se va a destapar solito el baño,